Música Oh, ¿quién me imagina que es entre los dos Es este momento, sin ti no hay tan soledad Sin ti tampoco haré sentido Y así nos está apareciendo Oh, ya no sé qué está pasando Ni siquiera nos volvemos Con un ser que es nuestro amor De hecho, nos perdimos el río De tu cuerpo con un río De la luz de los dos De los dos Oh, ya no sé qué está pasando 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 Gracias.